Recuerdo un momento, nos fuimos a buscar Pero más allá, la libertad La libertad Un cielo al cielo Ábrelo ya, que ahora sabemos Cómo ir a volar Y nunca olvidé lo que fui Y que tú será parte de mí Cielo al cielo Ábrelo ya Recuerdo un momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Correr con el viento Rumpo a la libertad Y a mí que más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a ver Si fue una locura, una locura Y vamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo un momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá